En este programa número 965 presentamos Quinta Avenida Eventos Hoy van a poder ver, disfrutar en imágenes lo que es el lanzamiento de Quinta Avenida en Avenida Centenario 4401 como la Quinta Eventos un lugar para todo tipo de eventos sociales, casamientos, cumpleaños, recepciones bautismos, todo y bueno, estamos presentándolo en sociedad al lugar, es muy funcional y para eso está Steffi Harvey que es la que va a saber explicar bien toda la funcionalidad del lugar ¿Qué están presentando? Bueno, en realidad estamos presentando, el predio cuenta con dos salones techados uno más chiquito y un salón más grande y tenemos un parque que tiene tres espacios en los que vos podés organizar cualquier tipo como dice Gastón de Eventos Social probablemente obtenemos las expectativas de que la parte de afuera se alquile para cumpleaños infantiles que en realidad es especial para eso, tenemos como un bosquecito, la cabañita del bosque y bueno, las mejores expectativas para de ahora en adelante ¿Distintas empresas están colaborando para que esto sea posible? Exacto, hay muchas empresas que están colaborando, desde el locutor, Fabián Rodríguez a todas las empresas, nuevos emprendedores en esto por ahí cosas que por ahí no están muy vistas, como robots luminosos, cajas donde uno puede dejar mensajes al que es agasajado en tal o cual evento ¿Donde estamos sentados? Donde estamos sentados también, que es de una amiga en común, con Steffi, de Lorena Casco que arma todo esto, que vino de Buenos Aires con muy buenas ideas se encargó también en gran parte de toda esta organización y lo bueno de la quinta, que no quiero dejar de recalcar es que, de que tiene tanta funcionalidad como decía hoy uno puede hacer asado, un cumpleaños con asado porque tiene parrilla, pileta cancha de fútbol de 11 y 11, una cancha gigante tiene espacios al aire libre, espacios cerrados con aire acondicionado cochera privada para 300 autos por ahí en Corrientes nunca se vio un lugar así, tan funcional y eso es lo bueno de la quinta Gracias por invitarme Gracias a ustedes por estar